...en cancina y se lleva todo el día dando por culo con la comida como paso hambre en la guerra en que coma todo el mundo a toda hora ella se espera aunque me coma 10 poños asados y 30 sardinas 4 poños a la versa, 30 naranjas y 100 mandarinas ella no se conforma con que me coma nada de eso que me ve vomitando y me está diciendo te conto que yo y como me equilibré jarto me fui corriendo pa casa de mi parienta me asumimos tal cuarto y nos dimos un bloque considerable me baja el pilón que es lo que más le gusta a mi Cristina y escucho un ruido entre la cortina y aparece mi madre cometece que donde están todas las vidas gracias 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 gracias